Buena familia y lo que era de esperarse, lo que es obvio y notorio, oído al tambor, oído a la noticia, porque le respondieron al lloriqueo, a las súplicas, que la organización del dicta tiene desde el año pasado solicitando, pidiendo y pidiendo. Y es aquí donde yo les digo, qué bonito se siente cuando responden las cosas como son. Realmente ven la situación del país, realmente ven cómo está todo en Venezuela, lo ven desde todos los puntos de vista, que en Venezuela se cansaron y se levantaron. Y ellos están viendo esto, ¿ustedes creen que el gran país no tiene su ojo puesto en lo que está pasando en Venezuela? Sí lo tiene. Y esa respuesta que se le dio fue la justa y necesaria en estos momentos, porque brinque, salte, patalee, chille, no chille, haga lo que quiera. El gran país sabe muy bien quién es el dicta de Miraflores y está escuchando lo que está pidiendo el pueblo venezolano. La misma profesora lo dijo, no lo voy a repetir, hizo un llamado a la ONU para que vea lo que está haciendo el dicta. Hace un llamado al gran país para que vea lo que está haciendo el dicta. Por eso familia, esto, esto da como un fresquito, porque le recuerda que si tienen dinero para otras cosas, pero no para ayudar a los venezolanos, ni a la situación de los hospitales, ni a la situación social, financiera del país. Por eso hay que recordarles esto, que las ansios son para ellos, y ellos sí se las saltan. Esto es lo interesante, ¿no? Las ansios son para ellos, pero ellos se las saltan y tienen sus maneras. Y ahí sí gastan miles y miles, pero para los venezolanos no. Ese es el detalle. Respondió a la súplica y lloriqueo, dejó en claro que mantendrá intactas las ansios hasta que Venezuela avance hacia la democracia. Directico. Salió Diosdaito. Eso no es así. Qué raro. Cumplan. Salió Nico. ¿Por qué? Brincaron, saltaron, reaccionaron después de esta respuesta. El gran país respondió al dicta que mantendrá intacta su política de sancio al país hasta que se den pasos concretos para el regreso a la democracia. Están condicionando la mesa de negociación en México porque están diciendo, si no me entregan esto, no vamos a hacer lo otro. Están condicionando. Si les interesara Venezuela, buscarían la manera, de cualquier forma, de solucionarlo. Pero no, no les interesa. Ellos sí tienen dólares. Lo interesante es que ellos cobran pasaportes en dólares. Trámites en cualquier parte. Registro notaría en dólares. Ah, pero ellos pagan en bolívares. Uy, qué bonito. Sí, porque así es. Mientras el dicta y sus seguidores sigan haciendo lo que le hacen al pueblo venezolano, que es más que notorio, que se está viendo, y desviando recursos para sus cosas, que son de corrupción, nosotros continuaremos ejerciéndole al régimen la sancio, dijo este lunes el Departamento de Estado. El gran país sigue hablándole, claro, el dicta de Miraflores. No hemos visto buena fe de su parte. El dicta pidió el pasado jueves al presidente del gran país que levante toda la sanción aplicada a Venezuela, que consideró lo que ellos consideran, pero lo que ellos hacen si están intactos. Todos los políticos que tienen, todas las emisoras que cierran, hacen un silencio a las necesidades del pueblo que está en las calles. El portavoz del Departamento de Estado instó al dicta a sentarse con la oposición, la plataforma unitaria, para resolver los problemas de Venezuela. Por su parte, el dicta le respondió que no se van a sentar, no quieren sentarse. Dios disalió por su otro lado que no se van a sentar, que no quieren sentarse. Así de fácil y sencillo. Por su parte, todo esto, en el marco que se ve que Venezuela está pasando por una crisis social y económica, que salieron a exigir. Y siguen teniendo cuentos maravillosos. Ahora con Julio Borges, que se sienta en la mesa de negociación. Dese en cuenta cómo funciona. Pero eso es una noticia para más adelante, así que muy atentos. Nuestra política de sancio, dice el Gran País de Venezuela, permanece intacta. Seguiremos imponiendo sancio al régimen del dicta para apoyar el regreso de la democracia. El dicta indicó que en los últimos ocho años ha pasado lo que ha pasado y que es culpa de ellos, pero no del régimen y su organización. Qué fácil es mirar a otro lado, ¿verdad? Qué fácil es mirar a otro lado mientras ellos le echan la culpa a los demás. Así cualquiera es presidente, así cualquiera tiene un cargo político, ¿no? Cuadiendo sus responsabilidades, mirando a otros lados, apareciendo en sus televisoras como las controlan tranquilamente, con su cara bien lavada, y diciendo que son otros y no son ellos. Pero Venezuela ve la realidad. El Gran País lo dejó claro. Dios y salió. Nico salió. Ay, pero como vio que salió la gente del departamento del Gran País, no les gustó mucho que los dejaran donde los deben dejar. Vuelvo y repito, familia. Ellos lo quieren todo para ellos, no quieren aceptar. Como dice el dicho, lo ancho para uno y lo angosto para otro. El Gran País les dio esta sorpresita el día de ayer, respondiéndoles el mismo día de ayer, brincaron y saltaron, después de tantas súplicas, después de tantos lloriqueos, que tienen la oportunidad de seguir lloriqueando y echándole la culpa a los demás. Y los responsables son ellos. Señoras y señores, ellos hacen negocios en Bolívar. Ustedes saben con qué hacen negocios. Allá, con todo lo que se puede hacer que sale de nuestra tierra venezolana. Para ellos sí hay propiedades en otros países, pero ellos dicen que viven y trabajan para el pueblo. Señoras y señores, tres dedos de frente. Gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia que todos los días nos unimos a este llamado a libertad. La mejor ayuda que me puedes dar en este momento es compartiendo la noticia, suscribiéndote si no te has suscrito. Gracias por estar siempre con nosotros, por regalarme un me gusta. Tú que todo lo sabes, tú que todo me lo comenta, me lo puedes dejar en tus comentarios. La frase del momento es la siguiente, la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. La experiencia más intensa de todas es la vida. Muchos, y me incluyo en algún momento, no entendíamos muchas cosas y decíamos, pero ¿por qué tantas? ¿Por qué hay que hacer esto? Porque no, sí, hay que hacerlas. Hay que vivir la vida, paso a paso, camino a camino. Camino se hace al andar, sí, pero la vida se hace andando. No es un problema. Muchos lo ven, ay, ya me quisiera ir, ay, ya me quisiera perder, ay, es que la vida no vale nada. No, señoras y señores, la vida es tan hermosa que vale la pena vivirla cada día, vivir cada experiencia, vivir cada amor, cada desilusión, vivir cada alegría, cada tristeza. Dejemos de pensar que la vida es un problema. Por muy dura que sea la circunstancia, se puede salir mientras tú creas que puede salir. Esto es para alguien que lo necesitaba escuchar. Estoy convencido de esto. Esto es para ti que me estás oyendo que llegaste al final del video. Siempre al final del video hay una sorpresa y es esta la que yo te comparto, la que te traigo. La vida no es un problema. La vida es una experiencia y no es un problema para resolver. Es una experiencia y una realidad que hay que vivir. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Y como siempre te digo, me ayudas mucho compartiendo la noticia, me ayudas mucho dejándome un buen comentario. Un abrazo y hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!